y pues bienvenidos sean una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre war robots como pueden ver pues el juego realmente sigue teniendo errores ya que no salgo en este mapa en buscar cualquier tipo de partida ya sea dominio o beacon rush tarda siglos me tarda hasta 34 minutos a pesar de que haya gente así que los servers están del asco y pues también les debo una disculpa por no haber estado subiendo contenido en la verdad es que ahorita con la escuela se me está poniendo un poco más difícil el poder grabar y todo eso este vídeo realmente lo hice sumamente rápido ayer en la noche y pues no lo había tomado no me había tomado la molestia de subirlo por lo mismo no porque pues tenía que descansar igual por ir al trabajo y a la escuela y etc no entonces pues aquí está y realmente esto se va a empezar a llamar el diario de un piloto esa es la nueva sección del canal en la cual vamos a englobar ciertos errores que tiene a un pixonic más que nada no para hacer quejas no sino que si te sientes identificado con ello pues creo que verás que pues es frustrante como aún después de tanto tiempo no se arreglan ciertas cosas no en esta partida pues me puse un poco de camper me puse a jugar con tulumbas nunca había jugado con tulumbas tengo que aclararlo siempre he sido de los que juegan con los furiseus o boch trabuchet pues para jugar contra esto que es molesto no realmente si es molesto con tulumbas ya he visto cómo se juega con las tulumbas y tengo que decir una cosa es parte de no tengo que admitir que es parte del juego pero ahora entiendo el porque su sobreexplotación y la verdad es que tengo que admitir que si quieres mantener un buen daño si definitivamente las tulumbas te ayudan bastante ya que reinos gareth y pues ustedes lo saben bien no sea todo ese tipo de robots no soportan las tulumbas y eso que las tengo a las pins a nivel 12 y las tulumbas nivel 11 y 10 y pues como les estaba diciendo realmente es triste ver cómo pixonic nos ha preocupado por los servidores y nos ha preocupado por arreglar ciertos bugs porque pues la verdad en estos días creo que el juego ha estado más lagueado que de costumbre les tiro toda la descarga de orcans a un lancelot y después de media hora de que ya las lance pues le causa el daño no y realmente es muy molesto todo esto es muy molesto el juego a veces siento que se vuelve un poco monótono porque los beacon rush en los primeros días estuvo muy muy chingón no muy chingón en el aspecto de que no había campers todos íbamos a los madrazos los clanes pues no no habían empezado a llegar ahí y por qué me refiero a los clanes porque realmente es muy molesto que te toquen pilotos ahora sí que inexpertos o déjate de eso que los pilotos sean no muy buenos y para no decir otras cosas no porque porque pues aquí realmente y pixonic sigue sin arreglar eso las ligas siguen valiendo madres o sea tú puedes entrar como campeón puedes entrar como maestro y te va a tocar puro compañero pues liga diamante liga experto en unos que ni siquiera tienen slots o sea los cinco slots y están bien equipados me ha tocado cada cosa que realmente es triste no yo creo que es triste cuando te das cuenta que la competitividad del juego se está yendo al carajo y realmente muy pocos son los que mantienen un buen ratio de bajas un buen ratio de daño y un sobre todo un buen ratio de victorias hay amigos que yo tengo que tienen un ratio de daño de hasta 800 incluso un saludo pero al monster él llegó a tener un millón aldo back también llegó a tener un millón de daño en promedio y también de victorias eso es un logro que no cualquier persona hace yo me mantengo en un ratio de daño de 600 a 700 pero pues porque me llegan a tocar personas que realmente no ayudan y yo soy una persona que juega solo porque porque le gusta hacer el mayor daño posible pero pues no siempre se puede ganar así lamentablemente no siempre se puede ganar así la verdad es que esperemos que poco a poco esto vaya cambiando que vayan tomando cierta como podemos decirle cierta que vayan asentando cabeza no por así decirle de juego también como pueden ver pues esta fue la tabla de posiciones no me fui tan mal realmente 700 de daño no estuvo nada mal vamos a ver qué tanto trae no se dan nada mal su hangar de este pequeñín este es mi hangar como un campeón andan un nuevo plan o pueden ver mis daños son de 646 y algo más de corta distancia y quede larga y pues vamos a darle rapidito a esto vean esto es a lo que me refiero o sea tienen los cinco slots no está nada mal liga diamante hasta ahí está decente 400 de daño galking alfadox me sorprende que usen de esta manera a lancelot o sea que les pasa pero bueno vamos a ver cómo se fue el primer enemigo y pues espero que les haya gustado este vídeo realmente no he traído la guía del pato pues porque en el test server estuvo fatal o sea no buscaba conexiones no buscaba partidas no me dejaba armar escuadrón y los versus nada o sea estuvo horrible y pues realmente creo que es bueno compartir todo esto con ustedes pues para que igual estén informados quédense a la sección de los saludos ya que muchas personas me han pedido en youtube que los salude y aquí están perdón por no haberlo hecho antes y pues ya saben si les gustó el vídeo comenten suscríbanse denle like nos vemos hasta el siguiente vídeo y y